Los carteros llevan correspondencia tan delicada como los cheques del gobierno y las boletas electorales y en medio de una pandemia su agilidad es de mayor importancia. Testificando ante el Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes, el director del servicio postal aseguró que están comprometidos y son capaces de entregar las boletas electorales de manera segura y a tiempo en noviembre, algo que algunos han cuestionado desde que Louis DeJoy asumió el cargo y comenzó a hacer recortes presupuestarios como ajustar los horarios de los carteros y remover máquinas que separan la correspondencia. Enseguida vimos el atraso, el atraso del correo. DeJoy, un asedio contribuyente de la campaña del presidente Trump, asumió el cargo en junio en medio de una pandemia que impactó financieramente el correo. Recientemente admitió que bajo su administración se registraron retrasos en el servicio postal y emitió una carta diciendo que suspendería sus cambios hasta que concluyan las elecciones para evitar la apariencia de algún impacto en el correo electoral. Me quitaron las máquinas, ya daño está hecho, no se puede echar para atrás, esas máquinas no las van a reprobar atrás. En San Antonio, Texas, un representante del Sindicato de Trabajadores Postales dijo que la correspondencia se estaba acumulando hasta que el congresista Joaquín Castro fue a visitar la oficina postal. Limpiaron todo, se sacaron todo, cuando pasó, vio que todo estaba limpio, todo estaba en su lugar, cuando eso no era verdad. El servicio postal no quiso responder a esas declaraciones. Para ver cómo está funcionando el correo, equipos investigativos de Telemundo y NBC, intercambiamos 155 cartas desde 12 ciudades a mediados de agosto en una prueba no científica. Según el servicio postal, el correo regular o first class, que es el que usamos, debe llegar dentro de tres días laborables y 88% de nuestras cartas llegaron en ese plazo, 11% llegó dentro de cinco días hábiles y dos cartas, o sea, 1,29% nunca llegaron. En respuesta a nuestra prueba, el servicio postal nos recalcó las palabras del director diciendo que tienen la capacidad de manejar la votación por correo, pero tanto él como los departamentos de elecciones reiteran. Queremos que todos los votantes sí van a votar a través de correo, que voten lo antes posible. En las primarias de agosto, 4,064 boletas por correo en Miami-Dade y 2,584 en Broward fueron rechazadas porque llegaron tarde. Votos que, en un estado indeciso como la Florida, pueden marcar la diferencia. Más de dos millones de floridanos votaron por correo en agosto y se espera que más lo hagan en noviembre. Contar cada uno de esos votos es importante considerando que tanto el gobernador DeSantis como el presidente Trump en el 2016 y el presidente Obama en el 2012 ganaron la Florida por menos de 115 mil votos. Mirema Sijita, el Mundo 51, investiga.